El uso de las pasarelas de pago electrónico se consolida en las unidades del comercio, la gastronomía y los servicios de la provincia de Granma, a partir de la cultura que van adquiriendo los clientes sobre la seguridad y eficiencia de este sistema. En la bodega el taíno del reparto Bayamés, Jesús Menéndez, utilizan los diferentes canales electrónicos en tiempo real. La población ha ido cogiendo cultura y ya estamos dando un 80, un 90% por el tema de la caja extra. Pero ya más de un 60% está pagando ya por Transfermóvil y por QR, que ya tenemos ese servicio también implementado y ya pensamos cerrar este mes con el 100% dando dinero por la caja extra. Esperamos en el mes de noviembre tener una mayor aceptación donde casi todos los ingresos de la unidad se den por este medio. En la unidad empresarial de base especializada Restaurante 1513, las ventas por comercio electrónico demuestran la valía de su implementación en los ingresos totales de los servicios gastronómicos. Hay días que todos los clientes que asisten al restaurante utilizan la vía Transfermóvil para hacer sus pagos. Es decir, que demuestra que es muy efectivo y de muy buena aceptación en la población. Tenemos vendido más de un millón 500 mil pesos. Eso demuestra que ha sido de muy buena utilidad y muy satisfactorio por esta vía. Se consolidan las unidades comerciales, gastronómicas y de servicios en Granma el uso de las pasarelas de pago como forma segura y eficiente en el mundo del comercio electrónico. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.